La primera vez que nos trabajamos, nos volvemos a ver Yo que aquí gozamos, pronto me pude, apaya el corte Y tampoco hay que pasar para que pasamos la noche Coche por aquí, coche por allá, y habrá que subir Yo quiero bajar, yo quiero volver Una de esas noches, apaseaba yo en sus parques No me pude, no me pude, no me pude Yo quiero volver, una de esas noches, apaseaba yo en sus parques No me pude, no me pude Claa, salmaka, salpapa, 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 salpapa Y nos obliga a bailar por el noche A pasear por el padre de tu coche Oye, sabes que no hay amor Yo también es un guitarra No me importa mi cosa, no hay nada que traba Por eso tu hijo que lo pasaba Y nos obliga a bailar por el noche Y nos obliga a bailar por el padre de tu coche Que son bañes de Rayampo, que bonito son mamá Por eso desde el momento en que no te encuentro Y nos obliga a bailar por el noche A pasear por el padre de tu coche No sé si hacen tiempo los rumores que no hay Que sepan los bañes de Rayampo Son celos como mi mano vacía ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!